En la zona de banquillos y estas son las alineaciones con Mendy y Carvajal en los laterales, con Alaba y en el Real Madrid Courtois la portería que es la única novedad sustituyendo a Militao, Modric, Casemiro todo dentro del área se va al suelo Alaba, le queda Haber, saque de esquina le va a pegar Cadín, arriba, le pegó en el cuerpo un poquito hacia atrás el balón, cogió la rosca que buscaba el francés pero tiene que ser desmarca Timo Werner al centro, no ha llegado a nadie, le pasó para que llegue a la segunda línea, continúa buscando la línea de fondo Sacol abre el balón sobre Vinicius que puede encarar, Vinicius se fue hacia atrás entrega la pelota para Rudiger, busca arriba, cortado a Alaba el envío la frontal, jugando Kanté, Kanté arriba, Timo Werner, la descarga proteger a Alaba, Alaba que se tiene que dar la vuelta porque llegaba para la presión peligro, Loftuchek, segundo palo, Carvajal acudía a los jugadores que están sometidos a una presión tremenda y porque hasta en el ambienzo, ahí va para el disparo, golpea Fácil para Timo Werner Toni Kroos, demasiado larga para Benzema Con Havers, mucho cuidado con los saltos Atención, la pelota suelta ¡Gol del Chelsea! El rechace lo enganza Mason Moune, justo en lo que estamos hablando donde llegaban los dos centrales 14 minutos de partido, se acaba adelante Colo Kanté para Rudiger, buscando la entrada de Haber peleando ahí Conta Toni Kroos, lo hace, cerrado primer palo Oh, vaya fallo, dejó la pelota para Loftuchek La va a pegar con pierna izquierda Cerró Casemiro, le cae a Kroos Modric De cabeza, saca el balón a Riche Alvinicius en el mano a mano, se escora, busca el centro No sé si va al... Balón al punto de penalti, se eleva para golpear Rudiger Arriba por encima de la puerta de Courtois que tenía la acción completamente controlada Saque de portería para el Gamodri Frontal del área, bicicleta puede resolver Busca el centro, cierra la de Fius Aguanta ante Richein, el taconazo es perfecto Y la bicicleta, atención al desmarque Había medido perfectamente ahí Ha medido mucho el equipo de Ancelotti esta temporada Es ahí, Rudiger, fuera Está muy lejos para sorprender a Thibaut Courtois La pelota fue a la izquierda de la portería Se encara a Mendil, ha jugado por dentro Lo hace usted, busca Elia en Vinicius Lo va a intentar Con la pelota Richein para Loptuchek Le pega mal, la devuelve al área Intenta chocar Vinicius Le prácticamente Thiago Silva Y... Benzema en la frontal Amagando en gol o Kanté Le gana la partida En gol o Kanté Conduce Luka Modric Ha chocado ahí con Matlaria Luka Modric buscando a Karim Benzema Le va a pegar Yo creía que era más para Luka Deja atrás Atención al centro Haber que no llega Deja atrás Se le echa encima a Casemiro Queda suelta Arriba el golpeo de Kovacic Sin peligro para la puerta de Thibaut Courtois Ha ajustado mucho mejor A Vinicius Se va en velocidad Le salta a Mendil Saque de banda Corte Salvo Richein Le queda a Benzema Tocó la pelota En Rüdiger Se fue a corner Amenaza el Real Madrid Por fin Garim La juega para Werner Werner que va a meter el pase Werner tras el rechace Dentro tiene a Mendil Se va de dos Va a buscar a Garim Benzema Reaccionó La pelota al pico del área La pone Lovtuchek Atención peligro Timo Werner Cerró Perfcando a Vinicius Dentro del área Vinicius Choca Kona Rüdiger La saca en gol Balón hacia el costado del área Para Rüdiger Ganó la pelota Rüdiger Lovtuchek Y Vinicius Le mete el cuerpo La saca para Werner Le acompaña Lava Línea de fondo Balón atrás Casemiro Dentro del terreno de juego Dentro del área Jugando para Werner Intenta La pelota La ha dejado Thibaut Courtois Segunda Para llegar a ese balón Se puede haber llevado Un golpe en la cabeza Luka Modri Se mete en el área Busca el centro Saque de portería Pasó Valverde Continúa Kovac Y la puede abrir A la banda Entró Valverde Viene en buena posición Le acompaña Rüdiger Ahí le puede medir Rüdiger Que gana Ganoce sobre Vinicius Vinicius a la media vuelta Le metió la pierna Consiguió robar Si balón al primer palo Ataca la pelota Gol Atacó la pelota Rüdiger Y empata la eliminatoria Con este 0-2 En el minuto 5 De la segunda mitad Decían a los comentaristas De Movistar Plus Que tocaba sufrir Prepara el centro lateral Punto de penalti La pelota sobrepasa Haber Ahí va el centro Aparece Valverde La reventó Valverde Se fue arriba Saque de portería Para el Chelsea Disparo Metió la pierna Nacho El golpeo de Rich En la segunda línea Se mete dentro del área Intenta cortar Alba Atención 3 para 3 La deja para Vinicius Rüdiger Puede ser para Karim Karim de cabeza Al palo Al palo clavada El time for bridge El balón El balón le vino perfecto Hacia el lateral Prepara el pase Una mano Gol Anulada Rozó el balón En la mano De Marcos Alonso Apertura para Mendy Buena No llega Ahí golpea Paró Mendy Atención al centro De Carvajal La pelota para Vinicius Ardón Llegar Perfecto Verna dentro del área Mira línea de pase Y recorta Va a disparar Uno más Timo Courtois No puede evitar Ahora sí El tercero De el Chelsea Timo Werner Con rechazo Incluido Con un toque De Timo Courtois Termina la pelota Dentro de la porra Al Ojo para Mahon Mahon la puede golpear Camavinga Por arriba que existía Atención al centro Ahora de Marcos Alonso Corta bien Carcibe Werner Va a tocar rápido La jugada para No No llega Vinicius saliéndose De la zona Viene el remate Gol 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 Rodrigo Primera pelota Que mete Intenta meter la pelota Por arriba Para Mason Mahon Acortado de cabeza Del área Caño espectacular Sigue Tocó Modric Dispara Mendy Atrapa la pelota En dos tiempos Con algún adorno De más Pero termina siendo efectivo La pone vertical Atención al salto Belón Suelto Arriba La había ganado La había ganado Haber Al área Benzema Que la espera La controla Benzema El remate Atención que se va de Vinicius Viene a zona de disparo Golpea Mals Segundo palo Ahí le pide quedar a Benzema La jugó al punto de penalti Se equivocaron Benzema Entrega para Camavinga Puede ser definitiva Arriba Ahí va el centro Primer palo Remató Haber Pero la pelota es para Seresta Vinicius dentro Buscando el centro Benzema Gol 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 de Karim Benzema Vinicius tenía que armar Alguna Al final lo consigue En el 95 En la prórroga Después De esquina Punto de penalti Se eleva Haber Queda suelta La saque El centro Segundo palo Atención que baja la pelota Fille Saque de esquina Ahora Amaga con el centro Una vez más La pone el segundo palo